Atención a esta noticia, dice el PSOE amenaza con controlar el presupuesto de la Comunidad de Madrid, desde Moncloa. Los socialistas no solo pretenden acabar con la autonomía fiscal de Madrid, también proponen limitar su autonomía presupuestaria en materia de gastos, lo cual acabaría convirtiendo a la región en una especie de delegación del gobierno, es decir, un apéndice de Moncloa. Pues ojo amigos, o sea, y esto es un mensaje para todos los amigos socialistas, a todos los que han votado, a esta banda de cuatreros. Entonces, oiga, es que va a ser Madrid, directamente, después de esta noticia, la que pague, pues todas las pretensiones de los golpistas. O sea, la que pague todos los años los 15.000 millones de euros, lo van a sacar de Madrid. Y luego vendrán estos analfaburros y dirán que es que no tenemos, eh Mónica, que no tenemos buena sanidad, claro, si nos van a quitar el dinero de la sanidad para dárselo a ellos. Que no tenemos buena educación, si es que ese dinero de educación se lo vamos a dar al prófugo y a los delincuentes de Cataluña. Y es que es el colmo. Y todavía habrá imbéciles que dirá que Pedro Sánchez, que bueno es, señor... Vamos a ver, José José Ángel, vamos a ver. Lo primero, la MEMA es la primera ministra del mundo de sanidad que se manifiesta delante de un hospital, porque han abierto un hospital. Es que hay que ser imbécil. Hombre, se supone que te gustaría que hablan hospitales, no que los cierren. Bueno, pues hala, en España estos son tan idiotas que encima van y la nombra ministra. Alguien que se pone a protestar porque han abierto un hospital. Esto es de traca. Ahora, me gustaría que la gente del Partido Popular que gobierna en las comunidades autónomas tuviera muy claro dónde tiene que estar. Y existen muchas maneras de hacer oposición. Y existen muchas maneras de ponerse a este sistema y a esta dictadura. Y una de ellas es con la economía, que es la más importante. ¿Por qué narices Madrid no se endeuda? ¿No se endeuda más? Yo no quiero. Podríamos intentar explicar cómo se puede hacer una madeja presupuestaria para que entendamos todos que les podemos meter en un lío todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular al gobierno central. Imagínense que en lugar de Madrid ser un donante de dinero al resto del Estado, deja de serlo, empieza a pedir más dinero y empieza a emitir deuda, se la compra a algunas instituciones, tiene que estar respaldada por el Estado, etc. Esto hay muchos mecanismos para hacerlo y se puede. Y aunque haya políticos que le vayan a decir a ustedes que no se puede, pues se puede. Y yo quiero tener 14 hospitales. Y quiero tener más ambulancias. Y quiero tener mejores colegios. Y quiero no ser una comunidad que da dinero al Estado, sino que el Estado nos dé a nosotros. Así con todas las comunidades del Partido Popular. ¿A dónde llevarían al Estado? ¿A dónde lo llevarían? Desde luego no se podría pagar la fiesta. ¿Qué pasa? Gracias.